Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ricardo Carpio de Piscobar, uno de los templos pijeros y vamos a hacer la preparación de un chilcano pero en dos vasos para que vean cómo puede hacerse en dos formas o dos maneras diferentes. Para que inicie nuestra semana del chilcano, este 2019, donde vamos a aportar un poco los olores y sabores del producto de las diferentes bodegas. A ver, para comenzar, algo muy sencillo y muy práctico. Vamos a poner nuestro cubo de hielo en el vaso. Cuatro, cinco o dependiendo de la cantidad de cubos de hielo, del tamaño de los cubos de hielo que ustedes tengan en casa, van a agarrar y los van a poner, que sean compactos, recién deshielados, que no sean, que se están descongelando para que tengan siempre esa fuerza del frío. En uno vamos a agarrar y vamos a hacer solamente un pisco de uva torontel, este viene de Arequipa, de Torre de la Gala de la Joya. Vamos a poner tres onzas, dos onzas, que más o menos son 60 mililitros. Y en el otro, y a este le vamos a poner una rodajita de limón. Cortamos la parte de la enzima y solamente la rodaja la ponemos ahí adentro. Le agregamos la ginger ale. Y así de sencillo tenemos un chilcano. No jugo de limón, no jarabe de goma. Solamente el pisco que ustedes desean de la variedad de uva y su ginger ale y su hielo. En este de acá vamos a hacer lo mismo, pero lo único que vamos a hacer es cambiar. Vamos a utilizar un quebranta clásico de Ica. Este caso es Campo de Encanto, una bodega que siempre nos acompaña. Vamos a utilizar una onza y la vamos a poner también de Don Amadeo de Lima, un Italia. Listo. Ahí tenemos las dos onzas o 60 mililitros. En vez de ponerle la rodaja de limón, le vamos a poner una cascarita de limón, de lima, de toronja, de lo que más desee. Le agarramos, solamente los aceites, completamos con ginger ale. Y tenemos nuestro chilcano. Igualito que el otro. La diferencia es que este es un pisco puro y acá hemos hecho un acholado a nuestro estilo con dos piscos puros. Un quebranta, un Italia, un torontel. Salud con Chilcano y este vid 2019, consúmalo bastante.